Mi nombre es Fernando Raya y este es un nuevo video de Mecanica Fluido. En este ejercicio vamos a hallar el tiempo en que tarda este fluido en vaciarse. Notamos como valor el radio que es de un metro, de lo que tenemos aquí el radio, un metro, y tenemos el diámetro de salida, osea el ruido que va saliendo, entonces 0,1 metro de salida. Lo primero que vamos a hacer es el balanceo del flujo máximo, que sería el flujo máximo de entrada menos el flujo máximo de salida. Igual, a venta máximo del volumen de control, somos ventas de diámetro. Como no tenemos ningún orificio de entrada, solamente tenemos un orificio de salida, entonces esto es 0 porque no tenemos ningún orificio de entrada, solamente tenemos un orificio de salida. Entonces nuestra fórmula nos queda que el flujo máximo de salida es igual al delta máximo de volumen de control sobre el delta de tiempo. Ahora, tenemos otra fórmula que nos dice que la densidad es igual a la masa de salida sobre el capital de salida. Pero, como vamos a hallar el flujo máximo de salida, entonces pasamos este clave dividiendo, pasamos que el clave es igual a la densidad por el capital de salida. Como para poder hallar el caudal, que si no se halla, no podemos hallar enseguida, entonces el capital de salida es igual al área de salida por la velocidad de salida. Pero, como para poder hallar la velocidad de salida, tenemos una fórmula de torres series que nos dice que la velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada de 2% de la gravedad por altura. Ahora, como tenemos una altura en términos de G, entonces sería G. Ahora, como queremos diferenciar el delta máximo de volumen de control en forma de delta de volumen de control, entonces decimos que delta máximo de volumen de control es igual a la densidad por el delta de volumen de control. Ahora, como vamos a hallar el delta de volumen de control, entonces el delta de volumen de control es igual a pi por x, que es la distancia que está acá, x, por el diferencial de y, que es la letra que vamos a tomar acá. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar este pedazo que ponemos acá y lo creemos de forma vertical. que es la letra de volumen de control es la letra de volumen de control. El que sería el radio, que sería un metro, y de luego usted nos dice que el centro de esta detente y de esta circunferencia es h, a, que sería cero en x y un metro en y. Como nos dice la, la, la forma de esta circunferencia que nos dice que h es x menos h al cuadrado más, y en menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. y el radio igual es? 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 es un cuadrado al cuadrado igual al radio, y el radio igual es? 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 y uu menos h, uu juga? es? 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 Ahora vamos a reemplazar lo que nos dio aquí, en esta fórmula decimos que el delta por v de volumen de control es igual a pi por 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado por dy. Ahora, como vamos a hallar el delta masico de volumen de control, decimos que delta masico de volumen de control sobre el tiempo, delta de tiempo, es igual a lo que tenemos aquí, densidad por la delta de volumen de control. Pero el delta de volumen de control es esto, entonces decimos que pi que multiplica 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado por dy. Ahora, como ya tenemos la parte extra de esta masico de volumen de control sobre el delta de tiempo y también tenemos el plumo masico de salida, entonces igualamos la fórmula, entonces decimos que menos, tenemos el plumo masico que es la densidad por el caudal, pero el caudal es área por la velocidad de salida, pero área de salida, entonces reemplazamos la fórmula, entonces decimos que la densidad por el caudal, el caudal es área de salida, por el volumen de la velocidad de salida, por el volumen de la velocidad de salida, que es 2 veces la gravedad por dy. Esto es igual a la densidad pi por 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado, y todo esto por dy. Entonces, vamos a ponerle un suminante y se cancela, ya que está en igualdad, decimos que menos el área de salida por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por y, igual a pi por 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado por dy. Colocamos en esta igualdad 2t, como esto esta, como vos puedes ver este t esta dividiendo pasa, tenemos un suminante aca, esta multiplicando pasa a dividir, entonces decimos que el área de salida por 2 veces la gravedad de t, como tenemos este pi multiplicando, ya esta el delta de t, esta dividiendo pasa a multiplicando, decimos que el área de salida por raíz cuadrada de la gravedad por y, entre pi por delta de t es igual a 1 al cuadrado menos y a la menos y menos 1 al cuadrado por la diferencia de y. A esto les sacamos integral, con límite de 0 al tírculo vaciado, y aquí, límite de 2 a 0, y resolvemos esta parte, que es una integral definida del concepto. Entonces, decimos que el área de salida por db, que es un suminante y cerramos su límite y esto es igual a db. Resolviendo esto, en esta parte, este integral queda de 0 a 2. Resolviendo este integral al cuadrado perfecto, que será 1 al cuadrado de 1, menos el número que será 2 veces, el número al cuadrado y el cuadrado, por 2 veces el número por el segundo, sería menos 2y. Y el número por el segundo, sería menos y al cuadrado, que es el número. Entonces, resolviendo los signos, esto es 0, con límite de 1, menos y al cuadrado, más 2y, menos 1. 1 como 1 se cancela, y lo esperaría que el límite de 0 a 2 es menos y, menos y, menos y, por la diferencia de y. Como aquí tenemos uno allí, podemos sacar el patocón, que sería esto. El área de salida, que es el área de salida, que es el área de salida, menos el área de salida, por raíz cuadrada de la realidad, por 2 veces la realidad, entre pi, igual, y 8 por db, igual, al cuadrado, que es el número por la izquierda, que es el número por la izquierda, que es el número por la izquierda, por c. que es 0,1 al cuadrado sobre pi por raíz de 0,2 por tb igual a la integral de 0,2 de menos y al cuadrado más 2y entre raíz de y por y y se cancelan y tenemos que menos 0 al cuadrado sobre 4 por raíz de 2 veces la gravedad por tb igual a e hallamos esta integral esta está con dividiendo y se lo pasamos hacia arriba y entonces hicimos bien 10 tercios sobre 3 más 2 sobre 2 más ya la menos un medio que sería un medio sobre un medio igualado en 0 y 2 reemplazándolo sería menos 2 sobre 3 más 2 2 al cuadrado más 2 elevado a la menos a un medio sobre un medio calcularlo es calcularlo es esta parte sería menos 8 tercios más 4 vamos a ir a la menos un medio vamos a ir a la menos un medio entre un medio más 4 más 4 más 2.82 más 4 más 2.82 vamos a ir a la menos un total de menos 4.15 que sería esto que está acá que sería menos 4.15 esto que está multiplicando pasa ahí y decimos que todo eso decimos que p es igual a 4.15 entre la menos un número al cuadrado por raíz de 2 por 9.81 sobre 4 y la segunda la calculadora no está la más los aprobado 8 y bien pues lo bien Cuentamos un total de 12 segundos, 12.5 segundos y este es el tiempo de la sala, muchas gracias.